Las noticias más importantes por la tarde. Con cuatro votos a favor de Movimiento Ciudadano y el PRI y dos en contra de Agamos y Morena, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco aprobó la reforma al Código Electoral sobre Paridad, presentada por el gobernador Enrique Alfaro. A casi un mes de la desaparición y asesinato de los ocho empleados del call center en Zapopan, la Fiscalía de Jalisco informó que arrestó al arrendatario de las fincas donde estaban ubicados los establecimientos. Se le señala por encubrimiento. Los vecinos del Parque San Rafael ven con dudas el anuncio del director del CIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo, de la conclusión del colector pluvial y todas las obras de contención de inundaciones, pues advierten que estas, las inundaciones, continuarán registrándose. El 72% de la población LGBT reprime su identidad por temor a sufrir violencias. Además, un 80% afirma que los espacios públicos y el transporte en donde más inseguridad perciben para el libre desarrollo de su personalidad. Estos datos son los resultados del más reciente estudio Jalisco LGBT+, correspondiente al año 2022. El gobierno federal asegura que el escándalo por el desfalco millonario en Segalmex es la única mancha en la actual administración, por lo que este caso dolió muchísimo. Por la investigación se han pedido 49 órdenes de aprehensión contra 44 personas, de las cuales 29 ya fueron cumplimentadas. La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó que se suspendan las giras por el país que hacen los aspirantes a coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación de Morena. Aunque hace una semana el secretario de Salud dijo que no había una sola víctima por las altas temperaturas, la dependencia a su cargo informó que del 19 de marzo al 24 de junio, México acumula 112 defunciones a consecuencia de la temporada de calor. La Organización Mundial de la Salud estudia si el Espartamo, uno de los endulcorantes más utilizados en el mundo en las bebidas light, dulces y otros productos alimentarios, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Las conclusiones se conocerán el 14 de julio. El mediocampista Eric Gutiérrez y el atacante Alan Pulido están muy cerca de llegar a Chivas como refuerzos para el torneo Apertura 2023.